Los conductores que manejan en estado de ebriedad son un peligro para los peatones como para los mismos conductores. Sin embargo, sigue siendo una constante en la ciudad de Cajamarca, pues el patrullaje integrado cada fin de semana interviene entre 10 a 15 conductores que manejan en estado de ebriedad. La Comisaría Central como la Comisaría de San José en la ciudad de Cajamarca reportan que los casos de intervención a conductores que manejan en estado de ebriedad se presentan mayormente en los días de fin de semana. Muchos de ellos terminan en accidentes de tránsito. La recomendación que han realizado constantemente tanto la policía como la gerencia de seguridad ciudadana ha sido que se evite usar los vehículos personales si se sabe que se va a ingerir bebidas alcohólicas. Sin embargo, muchos conductores hacen caso omiso a estas recomendaciones.